Nos vamos a otro lugar del mundo donde está un cordobés triunfando como modelo, como actor y ha salido una nota muy interesante hoy en La Voz del Interior y lo tenemos como protagonista de nuestro radio show Nicolás Caccia Vilani, no sé si dije bien el apellido Nico, buenas tardes, te saludo a Gustavo Magaldi desde Córdoba Capital ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un saludo a todos que nos están escuchando también ¿Cómo están ustedes? ¿Ya bien? Pero muy bien, como en un día medio lluvioso ¿Dónde estás? Contanos, ¿en qué parte del mundo estás? ¿Y cómo está el clima por allá? Bueno, en este momento estoy en una ciudad chiquitita en el medio de Brasil porque tengo mayor casamiento, así que estoy en medio de vacaciones esta semana y yo estoy todo el tiempo viajando o sea, tengo base en Río de Janeiro y generalmente por cuestiones de trabajo ando yendo de un lado a otro por todos lados básicamente ¿Cuántos años hace que estás en... ¿Cuántos años hace que estás en movimiento, Nico? Desde que partiste de Córdoba Y yo me fui en 2004 Así que llevaban 11 años Ajá El tiempo pasa rápido, uno no se da cuenta Pero siempre vuelvo a Córdoba Siempre a la Argentina Mi familia está allá, mis amigos Así que vuelvo lo más posible Siempre que hay una oportunidad me doy una vueltita por Córdoba Bien, ¿sos oriundo de Córdoba capital, del interior? ¿De dónde sos? Bien, Nico Yo soy de Río Cuarto De Río Cuarto Ajá Sí, fui a Córdoba a estudiar a hacer la universidad allá Y bueno, me enamoré de Córdoba Así que es mi segunda casa, Córdoba Junto con Río Cuarto Son lugares más que más quiero en el país Bien, seré curioso ¿Qué estabas estudiando acá? Y bueno, yo me recibí de ingeniero electrónico ¿Ingeniero? En la Nacional Sí, en la Nacional Bueno, pero nada que ver con lo que estás haciendo Con esto de ser actor, fotógrafo, ingeniero Bueno, ahora sí, lo que me estás contando Modelo y productor de moda sos, ¿no? Sí, mira La vida lo llevó uno, ¿viste? Por caminos que a veces no, no esperó Cuando yo me fui a Córdoba Desde mis primeros días que estuve viviendo en Córdoba Empecé a trabajar con Modelo Ajá En la agencia Manequéns Que es la agencia de la ciudad De mi amiga Chicho Chicha Osorio Sí, sí, sí Muy querida Chicha Y Juan Lager y toda la gente Juan Lager, sí Y bueno, eso fue creciendo Y cuando me recibí Me surgieron muchas ofertas De... Para viajar afuera Ajá Bien Así que, bueno Y esto se fue transformando, ¿viste? Y de Modelo Yo estudié actuación también en Córdoba Este... Y bueno, Modelo Acor se fue fusionando Y después ya fui descubriendo nuevas cosas que me gustaban más Ahora estoy haciendo fotografía, dirección Producción, producción también Está todo muy, muy interligado también Es muy... Son cosas muy parecidas también, ¿no? Llevas 12 años viajando Pero estás instalado en Río de Janeiro, me decís Y allí estás montando tu propia productora Nico, ¿cómo es todo? Contame un poco y contale a todo el público cordobés Así es, sí Tenemos... Tenemos base física en Río de Janeiro Pero, la verdad Por cómo es el trabajo, realmente Viajamos mucho Así que estamos poco tiempo en un país, realmente O en Brasil mismo Ajá Por ejemplo, ahora estoy acá en Brasil La semana que viene ya voy a Río de Nuevo Y después ya viajo a Turquía A Turquía Bien En tu currículum, que es muy grande Empresas como Abón, Adidas, hasta Falabella Donde has hecho gráfica para todos ellos, ¿no? Sí, sí Tengo la suerte de trabajar para grandes marcas Y bueno, siempre ha sido un placer Bueno, especialmente con la Argentina Siempre ha sido un placer trabajar En Argentina a uno la trata muy bien Y siempre, bueno Se siente muy bien trabajar en mi propio país Pero bueno, por cuestiones de trabajo Uno acaba estando lejos Porque, bueno Hay otras marcas en otro lugar Hay otras posibilidades Y uno acaba yendo a otros países, ¿no? Bien Bueno, y contanos un poco Cómo es esto de compartir con Musa ¿Qué es Musa? Contale al público Y de manera exclusiva Una editorial realizada por tu equipo Por el equipo asiático de China ¿De qué se trata toda esta historia de Musa? Donde vos te ves involucrado Bueno, mira, te cuento Hace un mes estaba en Beijing Y hicimos junto con el equipo de la productora Mi productor se llama NC Productions Hicimos varios editoriales Pero una de las historias editoriales Que queremos compartir con Musa Que es la revista de moda De la voz del interior Es una editorial que, bueno Está inspirada en lo que es La belleza de las luces de la noche Junto con la de la mujer, ¿no? Para esto usamos, bueno Dos modelos internacionales Una brasileña y una rusa Creo que usamos marcas internacionales Para la parte de producción de moda Y, bueno Fue una empresa muy interesante De ahí lleno de una ciudad muy exótica Y creo que, bueno Si ustedes nos ven ahí En la página de la voz De Musa Creo que nos va a resultar interesante Bien Ahí te hicieron un reportaje Que estaba viendo Nicolás Cachia ¿Cómo sería el apellido? Para que lo digas correctamente Así no le No le Porque es largo Es largo Para que te puedan encontrar Sí, sí, sí En Facebook Me llevan muchos años Aprenderlo con el chico también Cachia Villani Cachia Villani Así es Cachia Villani Eso mismo Así es Así es Sí, sí, sí ¿Y cómo tendríamos que decirle A la gente que está escuchando Que te puede seguir Porque tenés fanpage Y vi que tenés bastantes seguidoras Seguidores y demás Este Para que te puedan encontrar Y puedan ver toda la moda Y todo lo que estás haciendo Y todo lo que llevas a cabo Desde Brasil Y que sos un referente cordobés Que nos estás haciendo quedar Muy pero muy bien Con la facha Bueno, muchas gracias Por tus palabras Mira, la verdad te digo Bueno Hoy en día con las redes sociales Estamos todos muy cerca Todos muy comunicados Así que En Facebook pueden encontrar En Instagram también Y bueno También tenemos otra página Nuestra productora Pero creo que por Facebook Y por Instagram Estamos Y bueno Claro No dejen de visitar La página de Musa En la web del interior Que ahí hay una nota linda Que me hizo la gente De Musa Que bueno Son muy amables Y te titularon El cordobés que triunfa En San Paulo Guau Si, si, si Bueno Que titulazo Uno se achica Cuando te dicen Todas estas cosas Sí, claro Nico Ahí estamos Ahí estamos Espero que se entiendan Y bueno Siempre de poco Después de este pasaje Por Turquía Vamos a estar por Argentina Así que va a ser un placer Continuar trabajando Con gente argentina Y bueno Y visitarlo a ustedes Charlar en persona Vale Que se yo Sería muy bueno Estás invitado Estás invitado A los estudios de la radio Cuando estés por Córdoba Capital Así que estás invitado Totalmente Para alargar un poco La nota Y para que nos cuentes Que estás haciendo En ese momento Si ahora tuvieras que definir Cómo es Nico En su totalidad Y hacia dónde apunta Nico En lo profesional Para dónde vamos Nico Con todo esto Y con todo lo que te ha pasado En tu vida Y en estos 12 años Bueno, mira Sí Todo esto Estos viajes Esta forma de trabajo Y todo Me ha hecho que Combinar todo esto Que viví Y la verdad es que Un día Me gusta mucho Me hizo crecer mucho La parte de lo que es Producción De lo que es Cinematográfica Y fotográfica Y creo que vamos Para ese lado Tengo varios proyectos Cinematográficos Y fotográficos En Argentina Así que Y esperamos Poder involucrar A Y creo que sí Por supuesto A talentos locales Y bueno Yo lo que quiero Es Poder compartir un poco De lo que aprendí Junto con Con toda la gente Estar lindosísima Acá en Córdoba Y poder vivir En Quedarme más tiempo En Argentina Que eso es Unteriormente Mi fin Quiero estar más cerca Quedarme más tiempo Allá ¿No? ¿Qué dice? La gente que quiero ¿Qué dice tu familia De que te tiene tan lejos? Y bueno Si es difícil Bueno Uno se va acostumbrando Ellos también Se van acostumbrando Gracias a Dios Con Whatsapp Skype Y todo lo que hay Bueno viste Se mantiene más cerca Ahora estoy viajando Cada dos o tres meses Voy a Argentina Antes me era más difícil Era más difícil Porque bueno Qué sé yo Uno se va instalando Ahora ya estoy más establecido Ya sé a dónde tengo que ir Este Pero sí Se extraña mucho Y bueno Las cosas chicas también Viste El mate El azoa con los amigos El dulce de leche El dulce de leche El domingo El domingo Las facturas con tu mamá Y tu papá A la mañana Es algo Viste que No se puede reemplazar eso Y además el imperio Debes extrañar muchísimo El imperio Una ciudad que yo quiero mucho Yo soy ahí cerquita 200 kilómetros De Huincarrenancó Y he pasado Tanto vida por ahí Así que conozco mucho Lo que es Río Cuarto El imperio Y le tengo Mucho aprecio A la ciudad Y a LV 16 Que es la radio Líder de ahí De ese lugar Sí, sí Lo hice hoy Sí, sí, sí Y no Río Cuarto Río Cuarto Ha sido muy especial Está lleno de gente Que quiero mucho Y cada vez que llego Me sorprende Que vuelvo Me sorprende Porque cambia mucho Igual que Córdoba Ustedes están todo el tiempo Progresando Nada más que no A veces no se les dan cuenta Pero cuando yo veo Que pasa un tiempo Cuando vuelvo Me sorprende Con todo lo que están haciendo Más que todo lo que estoy viendo Me sorprende mucho Y me pone muy feliz Tanto Río Cuarto Como Córdoba Un desarrollo artístico O al menos Además de desarrollo Mucho interés artístico Esto me sorprende muchísimo Y es una cosa Es un fenómeno Que es un fenómeno muy interesante Está dando todo el mundo Pero hay muchos más artistas ahora No sé si ¿Qué has visto? Sí, sí Y bueno En Córdoba hay mucha gente Muy talentosa Y Río Cuarto también Nicoló Si tuviéramos que decir Nico va por esto ¿Por qué va Nico En este momento? ¿Qué es lo que te gustaría Realizar que todavía No lo has logrado O no lo has hecho? Me gustaría Trabajar Otra vez Bueno Vale a varias cosas Uno es ambicioso Pero Quizá trabajar en televisión En Argentina Y quisiera Quisiera también Bueno Trabajar Aguamente Con lo que es fotografía En Argentina Vamos a ver Esos son Son los proyectos Futuros cercanos Y que tengo Muchas ganas de hacer Y bueno Creo que Nico Tiene que hacer Lo que le guste Lo que quiera Así que ¿Por qué no? En unos meses Estaremos por allá Y bueno Este programa Es como el de Mirta Te trae suerte Y quién dice Que de acá a unos meses Te tengamos en televisión Porque me parece Que te gusta El hecho de conducir Algún programa ¿No? Bueno Sería Sería Bueno No lo había pensado Pero Sería interesante También Sería muy interesante A mí Todo lo que Al fin Después de un tiempo No se da cuenta Que todos estos Ámbitos del arte Están realmente Vinculados Y se siente muy bien Participar en ellos Así que Toda propuesta Que se acerque Seguramente La cogeremos Con mucho cariño Yo lo tomé A lo de televisión Por el lado de conducción Si no ¿Por qué sería? Por producción ¿Qué te gusta Lo de la televisión? Nico No A mí me gusta Bueno Yo vengo Haciendo Trabajando mucho Como actor Hice series Ah Bien Sí, sí, sí Películas Bueno Comerciales Un montón de comerciales Para esto me preparé Durante varios años ¿Te gustaría una ficción? ¿Una ficción te gustaría? ¿Una ficción en polio? Caribe, sí, claro Sería serioso ¿Una ficción en polio? ¿Cómo no? Cargado De las grandes Pero me gustaría hacerlo Me gustaría hacerlo en Argentina Como no Sería Yo pensé que Le pasa a uno Que Todo lo que te pasa afuera Es increíble Es genial Pero al fin y cuentas Creo que se disfruta más En tu propio país Vos sabés que Nos pasa Te pasa Nico Yo te voy a ser sincero Porque lo que vos me estás diciendo No sos la primer persona Que le pasa Y nos pasa generalmente A la mayoría de los argentinos Que podemos destacarnos Por momentos En ciertos lugares Por ejemplo Lotuso Que es fabuloso Me encantó la nota Que hizo la gente de Musa De la voz del interior Y demás Y que gracias a eso Hoy estamos haciendo la nota Y te puedo conocer Y dar a conocer Aquí en Córdoba Cuando mucha gente No te ha conocido Y que has nacido Prácticamente en Mannequéns Con Chichosorio Y todos los 12 años de trayectoria Que te han costado Porque te hiciste desde abajo Y cuando apareces Por ejemplo Dios quiera que aparezcas En la pantalla de televisión Van a decir ¿Y quién es este? Pero tiene Lo que no sabe la gente Que tenés un trabajo detrás Y que cuesta llegar Y que uno por ahí No es profeta en su tierra A mí me ha pasado Por ejemplo He viajado a Europa Soy DJ Soy DJ Y toco Toco música electrónica Y he estado en Ibiza En Barcelona Y me han recibido De primera Y he tocado En grandes lugares Del mundo Y he tenido Gente que yo pensaba Que ni me conocía Por las redes sociales Y que me seguían Y me iban Y me escuchaban Y a vos te debe pasar Lo mismo Nada más que Estando en otro lugar Que no sea Córdoba Y por ahí Estamos acá en Córdoba Y la gente No te da tanta importancia ¿Es así o no es así? ¿No te pasa eso? Bueno Lo que pasa es que Yo no tuve la oportunidad O sea De desarrollarte De desarrollarme en Argentina Porque mi carrera comenzó afuera Y transcurrió todo el tiempo afuera Y cuando regreso Afuera del país ¿No? Y cuando regreso Yo sí trabajo Tengo mi agencia En Buenos Aires Y trabajo Bien Gracias a Dios Somos muy competentes En mi agencia En Buenos Aires Pero No he realmente explotado Lo que es el mercado argentino En muchos años Porque no estoy allá Eso Eso Ahí Los próximos pasos Los próximos pasos Sí son Empezar ya A poner un pie en Argentina Esto es paulatino Nada Nada pasa De un día para el otro Hay que entenderlo Son dos Bueno Justamente Como me lo estabas Deciendo vos Estos son trabajos De largo tiempo Y que es que Despacito Pero Como sea Se disfruta mucho Y es bueno Tener proyectos Si no ¿Qué hace uno? Tiene que tener esas metas ¿No? Y no perder nunca la fe Nunca perder la fe ¿Cómo? Nunca perder la fe Y la esperanza De poder llegar A lo que uno se plantea A futuro Como bien estabas diciendo vos Es un trabajo de hormiga Que nunca hay que perderlo de vista Y hay que seguirlo Y no abandonarlo Y me parece que lo estás haciendo Muy pero muy bien Vos Nico Bueno Muchas gracias Si de verdad Creo que en todo En cualquier ámbito En espacito Si es para durar Digamos En espacito Y bueno Uno tiene que ir superando Y crecer Uno mismo La gran desafía Es contra vos mismo O sea El resto Si puede contribuir Que bueno Pero Hay que superciente Aprender más Y esto es lo que es Artístico Filmación Fotografía Actuación Todo Bueno El aprendizaje es eterno O sea Siempre Vas a estar aprendiendo De nuevo Y eso lo dice El violino También Bueno Nico No te quiero quitar Más tiempo Te mandamos un fuerte abrazo A todos los cordobeses Que nos estás dejando Muy bien parado Allí en el mundo Queremos que les dejes Un saludo A todas Las chicas A todos los oyentes Que escuchan 101.1 FM Presencia En tu nombre Pero antes Dales bien El apellido Para que te puedan encontrar En las redes sociales ¿Ok? Nicolás Cacciavillani Nicolás Cacciavillani Sí ¿Te le trae El apellido? Dale Nuevamente Dale C-A-C-C-I-A De corta I-N-L-A-N-I Perfecto Una vez que se lo aprende No se lo olvide más Exactamente Muchas gracias A todos los oyentes De 101.1 Fue un placer Estar con ustedes Y conocerlos un poquito más Bueno Te agradecemos mucho El placer fue nuestro De conocerte Y darte a conocer Porque Sos alguien Que está brillando En el mundo Y sos de acá Sos de Córdoba Sos cordobes Así es Viva Córdoba Viva Córdoba Aguante Córdoba Querido amigo Nico Aguante Córdoba Toda la mer del mundo En todo lo que te propongas Y que se te dé todo Te lo deseo de corazón Gracias Muchas gracias Vamos a hablar sobrando Y estoy a verte pronto Nos encontramos En el Clín Córdoba Dale Venite a la radio Que te estamos esperando Un abrazo querido amigo Chau chau Gracias Un abrazo a todos Chau Nico Que grande Nico Oye Nico Así como decimos el apellido Cacciavilani El cordobés Que nos deja muy bien parado A través de la fotografía Es ingeniero electrónico Productor de moda Actor Y modelo De la radio Y modelo I was a king Under your control ¡Suscríbete!